Bien, me encuentro en esta oportunidad en el Jardín de Infantes, donde el barrio San Cayetano sería el lugar entonces más preciso. Y vamos a dialogar con la directora, porque, bueno, lamentablemente ha ocurrido una vez más entonces un robo en el establecimiento. Digo una vez más, porque en San Pedro ya se produjo, ¿no? Recordemos allí en el barrio La Merced, ¿no? Así que, bueno, vamos a dialogar en este caso con la directora. Vamos a conocer su nombre. Buen día, ¿cómo le va? Buen día. Me llamo Alejandra Arjona, soy la directora provisional del JIN número 33. En este caso estamos en el anexo de la escuela de 81. Nosotros vinimos con la secretaria docente, que es la señora que está acá, más la docente, Silvia Valdivieso, quien debía venir a dejar una documentación sale de licencia y, bueno, quedamos en encontrarnos acá y nos damos con la novedad de que se llevaron todo, todo lo que nos costó, años de trabajo, años de trabajo. ingresaron por la parte de atrás del módulo, rompieron rejas, puertas, vidrios y se rompieron hasta las cosas más insignificantes. Se llevaron parlantes, la impresora, computadora, impresoras viejas también, equipo de audio profesionales, algo del material tecnológico enviado por educación digital y la cocina, elementos que usan los niños, olla, plato, vaso. Intentaron entrar también a robar los armarios de las docentes con cuchara, inodoros. Realmente lloré toda la mañana junto con mi compañera porque uno se siente ultrajada, ¿no? Ultrajada porque muchos años trabajé en esta escuela y no pensé que esto no iba a pasar de nuevo porque todo lo que se hace, lo que se trabaja es siempre en beneficio de los niños. Así que realmente estamos mal, mal y sé, sé, en lo más hondo de mi ser que capaz que no los recupero, capaz que no los recupero. Bien, y disculpe, vamos a dar la participación. Bueno, es decir, que si ustedes hoy no venían, ¿no se enteraban? No, no nos enteramos nada, no sabíamos saber nada. Como desde que entramos para hace uno ya no volvimos a la escuela. Así que, bueno, nos enteramos esta mala noticia y que, bueno, se llevaron todo. Realmente es una tristeza, ¿no?, de que esto se haya, que se observe así. Porque, por ejemplo, vemos las ventanas, tienen sus rejas, las puertas también están aseguradas, pero aparentemente han tenido todo el tiempo en el mundo, digamos, para poder ingresar. Sí, así es. Se han ingresado, no sé cómo, pero bueno, hicieron daño y perjuicio a sus mismos niños, no sé qué pasó con la situación. O bueno, estamos tristes. Obviamente. Y bueno, obviamente acá estamos en el barrio Sincallitano. ¿Se presume, digamos, que hayan salido para la calle, digamos, donde tienen mucho tránsito aparentemente? Sí, la verdad que nos llama la atención que ningún vecino viera lo que está pasando, porque ruido, algo tienen que haber hecho, no creo que sean tan silenciosos. La verdad que si no veníamos nosotros no íbamos a estar enteradas y se iban a seguir llevando las cosas, porque nadie sabía nada. Si no fuera porque nos teníamos que encontrar acá, iba a seguir esto peor. Todavía iban a llevar lo poco que quedó. Nada, nada quedó. Mucha es la pérdida, ¿no? Obviamente que, bueno, de la que me estaba describiendo. Obviamente esto va a ser bastante difícil, ¿no? La vuelta a clase en algún momento cuando se pueda lograr. Y sí, vamos a tener que volver a trabajar. Nosotros, esta comunidad siempre se caracterizó de buscar mejorar las condiciones de las escuelas. Siempre, siempre, nunca nos quedamos en la queja. Siempre trabajamos para tener nuestros propios recursos. Y también le comento que en el nivel secundario también parece que ingresaron, porque está la policía también ahí, o sea que ingresaron a hacer daño a los dos niveles, secundario e inicial. Bueno, le agradezco que, bueno, el testimonio seguramente no es un buen momento, ¿no? Así que, bueno, ojalá las personas a las que le vayan a ofrecer estos elementos, que usted me decía, bueno, sepan, digamos, que si se lo venden barato, o sea, es porque son robados y quizás se andan acá. Casi seguro. Aprovecho este momento también para hacer un pequeño comentario. En el mes de febrero también ingresaron a robar acá y vecinos compraron las ollas que nos habían robado a nosotros y nos devolvieron. Así que me imagino que va a suceder lo mismo. Y le pido a la comunidad que nos ayuden, que si alguien está vendiendo las cosas, que nos avisen que no es de nosotros, es de sus niños. Quizás no tienen niños ahora en la escuela, pero va a venir un nieto, un sobrino, un ahijado. Y siempre, como lo vuelvo a repetir, las condiciones en el jardincito medianamente estaban. Y bueno, ahora mire usted el daño que han ocasionado. Así que le pido de corazón que me conoce mucha gente, hace años que estamos con mi compañera Silvia, que nos ayuden. Eso nada más le pedimos que nos ayuden. El daño ya está hecho. Bueno, ha sido un gusto, muchas gracias. Ahí teníamos la palabra de la directora, que nos contaba respecto a esta situación que les ha tocado vivir. En el día de hoy, bueno, no es la primera vez, como decíamos entonces, que ha ocurrido en este jardín. ¿Cómo es el nombre del jardín, perdón? El 33. El 33, entonces. Que está en la anex escuela de la escuela de Santiago del Estero, ¿no? Eso es lo que, bueno, vinimos a ver. Y ahora vamos a tratar de lograr imágenes que corresponden justamente a este hecho, ¿no? Al que estamos haciendo referencia. Vamos a ver. Este es el lugar por donde ingresaron, ¿sí? En este caso, los que vinieron a llevarse todo prácticamente. Por acá ingresaron. Este es un patio interno que tiene el establecimiento. Y para ingresar rompieron esta puerta, ¿sí? Que estaba trabada justamente con estos ganchos. Con esto que iba justamente aquí. ¿Ven? Esto es lo que arrancaron acá. Ahí. Lo arrancaron. De un lado. Y sería entonces donde estaba asegurado. Acá está el otro. Ahí. Ahí lo arrancaron prácticamente. Para poder ingresar. A ver si se nota acá. Aquí está, ¿eh? Aquí es donde tenía justamente el seguro en un lado y abajo está el otro, ¿sí? Bueno. Eso es lo que arrancaron. Para poder ingresar. Una vez que lo hicieron. Acá tienen el picaporte. Con la cerradura todavía, entonces, sin volver, digamos, atrás. ¿Por qué? Porque para entrar rompieron la puerta y esta vez se ve, ¿no? Claro. Bien. Así pudieron ingresar, entonces, a este jardín. Una tristeza. Para llevarse de todo. Miren cómo es. Para postres. No se quedaron, digamos, contentos con lo que estaban haciendo. Y rompieron los vidrios. ¿Sí? Nos sacaron las cortinas. Hasta las cortinas se llevaron. Esto es lo que ha pasado, entonces. En este jardín, entonces, aquí en el barrio San Cayetano, donde está la escuela provincia de Santiago del Estero. Allí se ha observado, entonces, este robo. Vamos a ir para dentro. Pero aquí dentro había elementos, como dijo la directora. Por ejemplo, este parlante potenciado, bueno, estaba en su caja y, bueno, se lo terminaron llevando. ¿Sí? Es uno de los que se llevaron. Así que ya saben, aquellos que le vayan a vender esto, sepan que es robado. A ver, acá tenemos también estos radiograbadores que también estaban en su caja. Y quedaron vacíos. ¿Sí? Ahora, para que lo vean bien. Este tipo de radiograbadores ahora son chicos. ¿Sí? Prácticamente de manos. Y se los llevaron también. Así que ya saben, cuando le vayan a vender estos elementos, sepan que son robados. Se lo van a vender a menor precio. Y de esa manera, entonces, van a poder lograr recuperar los elementos. Y ustedes también participan justamente para que esto suceda. Así que, bueno, esto es lo que ha ocurrido entonces aquí. La tristeza, la segunda oportunidad que ocurre, digamos, aquí en San Pedro. Bueno, no la primera, pero bueno, de esta época. A estas, miren, las cosas que le dan tiradas. Obviamente que no les sirvió para nada. Que se llevaron entonces en esta oportunidad, lamentablemente. Bueno, eso es entonces lo que teníamos para mostrarles. Luego vamos a ir para allá, para la escuela secundaria. A ver qué pasó. A ver, acá por ejemplo, en este baño, han llevado el inodoro. Miren ustedes cómo han quedado, ¿sí? También se llevaron el inodoro de este baño, de los docentes. Obviamente han tenido el tiempo de hacer lo que han querido. Se han llevado lo que han querido. Y acá tenemos los elementos de informática, que decía, cómo han roto todo para llegar a la llave. En la anterior habitación llegaron a la llave, con la que pudieron abrir, obviamente. Y llevarse todo lo que pudieron de aquí, ¿ve? Esto sería el nodo, me imagino yo, de lo que es internet, ¿sí? Bueno, no sé qué habrán sacado, pero bueno, se lo han llevado. Lo que han podido, se han llevado. Acá tenemos los televisores, obviamente. Quedaron las cajas, ¿sí? Vamos a ver, ¿sí? Solamente quedaron las cajas. Lamentablemente. Bueno, los armarios que han abierto. Se han sacado todo lo que han podido, entonces, lamentablemente, es lo que ha ocurrido. Entonces, aquí, en este jardín de infantes. Donde, bueno, nos entraron a robar. Y no fue aparentemente, bueno, porque han tenido el tiempo en el mundo de quedarse aquí, hacer lo que han querido. Veíamos, hace rato nos decía la directora que hay en la cocina. Se han quedado, incluso aparentemente, a tomar. Se han tomado todo el tiempo en el mundo, digamos, esta gente de apropiarse de este lugar de noche. Por eso, esperemos que, si usted puede contribuir dando a conocer quiénes son, digamos, aquellas personas que le van a ofrecer estos bienes que son de esta escuela a menor precio, lo denuncie o lo haga conocer, ¿sí? Para que puedan encontrar, primero, los elementos y sean devueltos justamente aquí, a este jardín. Y, segundo, que, bueno, los responsables, bueno, tengan que dar cuentas en la justicia, digamos, de lo que han hecho. Bueno, eso es lo que queríamos, entonces, mostrarles en esta situación, entonces, que se ha observado en el día de hoy. Amén.